Bien, vamos a conversar con Fernando Tati, que vamos a aprovechar esta ocasión para que diré un saludo muy especial a todos los dominicanos allá en la república. Claro que sí, a toda mi gente, a toda la fan de cada, un saludo especial aquí del niño. Tati, ¿qué me tienes que decir sobre la situación después de recibir la elección y no has podido participar en esta temporada 2022? ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo lo manejaste mentalmente? No, ha sido algo totalmente difícil. Ha sido un proceso bien largo, un proceso bien arduo. Y nada, ¿qué te digo? No ha sido un proceso que me lo he disfrutado, pero nada, aquí estamos buscando la manera de cómo poder seguir adelante sin poner excusas, sin poner ningún pero y adaptándonos a lo que nos tengamos que adaptar. ¿El avance de recuperación ha sido aprovechado, adelantado, le ha sacado provecho? Claro que sí, pienso yo que me ha venido progresando muy bien hasta ahora, lo que hemos venido haciendo. Mi cuerpo se ha sentido bien, mi muñeca se ha sentido bien y pienso yo que eso es lo importante. ¿Trabaja diario sobre eso? ¿Cómo comienza esta rehabilitación? Una rutina, una rutina media larga, pero tocando los puntos que tenemos que tocar, haciendo los ejercicios que tenemos que hacer y como te dije, buscando la manera. ¿Qué te parece? Te hemos visto en los jardines, practicando. Dime la diferencia del campo corto, jardín. ¿Te gusta allá? Claro que sí, me gusta, me gusta jugar en el field, me gusta jugar en el field. Pienso yo que no hay ningún problema con eso. Sabes, todo el mundo ha ponido esa perspectiva, yo soy un señor de top, pero si el equipo no me necesita en el momento, pienso yo que hago esto. En esta situación, 2022, ¿tú crees que la paciencia ha sido todo? Sí, he desarrollado un nivel de paciencia que pensaba yo que no tenía, pero ahí vamos aprendiendo de uno mismo. ¿Te has acostumbrado a mirar los partidos de los padres de San Diego desde la casa, a través del televisor, de la pantalla gigante? Nunca acostumbrado, pero no hemos estado en casa, lo hemos estado viendo ahí en el terreno con los muchachos y compartiendo, hablando del juego, hablando de situaciones. Y pienso yo que hemos buscado la manera de cómo aportar nuestro granito de arena.